Bueno, te voy a mostrar. Hice arroz, pero había hecho unas papas asadas o me sobró bastante arroz. Lo puse en la nevera y me sobró este arroz. Este arroz tiene vegetales mixtos. Puede ser arroz con maíz que te haya sobrado o cualquier, hasta cualquier clase de arroz. Y mira lo que vamos a hacer. Yo tengo aquí, yo tengo aquí un sartén con un poquito de aceite, de algo que yo freí. Le quité el aceite y el aceite que quedó es el aceite que voy a dejar. Lo puse a calentar y aquí está la salchicha kabassi. Esta es ahumada, smoked sausage, una salchicha ahumada. Puede ser picante, puede ser la que usted quiera. Si le quiere echar la salchicha y la voy a cortar en rueditas. La voy a cortar en rueditas. Vamos a hacer como si fuera una paellita. Aquí inventada, ¿verdad? Y La vamos a saltear para que dore. También le vamos a echar camarones. Si usted es aléjico al camarón y no lo quiere echar, no lo tiene que echar. Pero tiene un paquetito de camarones y le voy a echar también camarones. Pero el camarones es al final. Vamos a saltear esta salchichita por varios minutos, moviendo ocasionalmente. Hasta que esté doradita. En la que la salchicha se saltea, acuérdense de saltearla de vez en cuando, vamos a cortar esta cebolla en pedacitos pequeños. Yo tengo este aparatito de cortar cebolla. Es muy conveniente. Yo la corto así y entonces la pongo ahí y ya. Y ya queda en cuadritos pequeños. Ya está cortada. Miren, ya está cortada. Para menir, ahorita vamos a echar la cebolla. A mí me gusta que esté bien doradita la cebolla, pero eso es cuestión de gusto a gente que no. Así que usted la echa la cebolla para que se cocine cuando usted crea, ¿verdad? Que está ready. Va a subir un poquito el fuego. Queremos, ¿verdad? Que estén doraditas. Y la... Esto lo pueden cortar también más pequeño. Mientras tanto, tengo los camarones congelados. Así que voy a sacar en la bolsa para irlos lavando. En lo que esto se está salteando, usted hace, ¿verdad? Otra cosa. Ok. Vamos a dejar que dore. Usted va a dejar que dore. Al gusto de usted. Mientras tanto, voy a sacar el... Los camarones. Los camarones pequeños ya tienen, están pelados, no tienen la venita y no tienen la colita. Ok. Si tiene la colita y lo que tenga, usted entonces lo tendría que hacer. Usted me gusta en esto. Son... Están crudos, pero esto se cocina bien rápido. Voy a lavarlo y a desfrizarlos un poquito. Esto se desfiza rápido. Mientras tanto, bajo el fuego, a fuego bajito. Porque no queremos, ¿verdad? Que la salchicha tampoco se vaya como que a quemar. La queremos doradita, pero no quemada. Y la vamos así, meneando. Vamos a echar ahora la cebolla. Porque también la cebolla a mí me gusta doradita. Y la mezclamos con la... La cebolla le da un sabor bien rico, usted es opcional, si usted no se la quiere echar. Usted no se la tiene que echar. Y lo mezclamos ahora con la cabaza o con la cabaza. Y lo dejamos, ¿verdad? Que la cebolla como que se dore un poquito y amortiguo. Esto va a tomar también varios minutos, moviéndolo ocasionalmente. Congele los camarones, míralos aquí. Lo pasas por agua fría. Si lo pasas por agua caliente, se te va a cocinar. Y con los deditos los despegas y listo. Ya están lavados y descongelados. Estaban congelados. Yo bajé el fuego, el fuego, así que el camarón todavía no se va a... Yo no sé cómo ustedes le quieren llamar a este plato. Yo le llamaría como una paellita, no sé, o todo lo que te sobró del día anterior, el arroz. Y tú le puedes echar, en vez de cabaza y le puedes echar pedacitos de jamón. Pollitos, si te sobró pollo, desmenúzalo y échale. A veces te sobra uno o dos precitas de pollo ya hecha que lo horneaste y hay muchos en la casa y no te da, pues mira, desmenúzalo y mezclarlo con el arroz y todo el mundo con un poquito al momento de servirse su arroz. Y no desperdiciamos ni lo tiramos a la basura. Ahí lo subí un poquito el fuego y por ahí sí seguimos dejando que dejando que la cebolla dore y que también la caba así y todo. Si usted diga, pues ya está bien así, me gusta ya la cebolla y la salchichita así, vamos a echar el camarón porque acuérdense que el camarón se cocina muy rápido entre unos 3 a 5 minutos o hasta que cambie el color que se ponga rosadito. Estos son crudos y si ya los son precocidos pues lo único que tiene que hacer es ponerlos ahí para que calienten. Yo no sé si voy a necesitar un sartén más grande. Creo que sí. Voy a terminar de hacerlo aquí y voy a cambiar de sartén porque después al momento de echar el arroz vamos a ver qué pasa. Si es muy grande, si es muy pequeño se cambia de sartén. Voy a subir un fuego mediano alto y vamos a esperar unos 3 minutitos que cocinen el camarón. Ahora vamos a comenzar a echar el arroz poco a poco hielo riendo y este arroz tiene es de grano corto o grano mediano tiene vegetales no tiene sazón no hizo un video de él pero no tiene sazón parece una paellita sobró bastante ya había hecho bastante pero ayer hice unas papas asadas no sé si el video de las papas va a salir antes y entonces por el ladito hice arroz porque yo dije esta gente no se va a llenar con esa papa pero la papa estaba con todo estaba con le echamos queso ya ustedes van a ver me disculpan el nene tiene dos añitos no pudo hacer nada no lo tire en el piso papi es mucho arroz ahora lo que vamos a hacer calentar prácticamente o sofreír no ven que se le vaya mal mezclarlo todo un poco con la cebolla la salchicha y ya tenemos aquí una paella rapidita y a lo disparateado por supuesto que la paella no se hace así pero es un decir usted le llama como usted quiera este plato vamos cuidadosamente mezclando sofriendo y meneando y luego está listo usted puede no se freichuleta pollo comerse así mismo una buena ensalada yo lo tengo bajito miren que belleza este es el resultado final mira que bonito parece una paella sencilla y super rápida eso es en que cocino saca la mano para que ellos puedan ver está bueno sí sigue cocinando así ok suscríbete comparte y share ok ahora yo voy a probar mmm 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 muy bien ¿y vean? ¿quieres salchicha? mmm está bueno mmm este es el sabor es la sabor que es el sabor la sabor te harás es la sabor lo rico te harás es la sabor ¿pero está este? es la sabor ¡oy besa! ¡Hace de la sabor! ¡Es fabulio! ¡Es la sabor! una idea que te doy para algo que puedes hacer si tienes leftovers cómo está con los zorullitos con los zorullos Gracias.